Caifanes es una de las bandas más icónicas del rock en México, pues con más de tres décadas de trayectoria se ha vuelto uno de los grupos favoritos de mexicanos de todas las edades. Ahora Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera se unen una vez más para ofrecer una serie de conciertos en el territorio mexicano y su siguiente parada será en Monterrey, pues este sábado 10 de noviembre en punto de las 9 de la noche, Caifanes hará retumbar el auditorio City Banamex. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com.